Ay ya supe que andas matatando tu memoria Porque en el gorrante mis recuerdos Entiendo que vivimos una mala historia Pero yo al final fui un hombre bueno Todo el mundo se puede equivocar Nadie se puede salvar de un sufrimiento Quererme no es asegurar Que toda una vida iba a estar Rogando por tus besos Contigo siempre quise estar Pero tuviste que fallar Y crees que no me acuerdo Pero si me quieres olvidar Te voy a dar este consejo No me llames cuando tomes No visites más mi barrio No cantes más mis canciones No repitas más lo amo Ay que malo sea yo te haga Ay hombre No conoces más mi nombre Corre cuando veas mi carro Y en la Navidad no llores Así se puede olvidar Así se puede olvidar Pero si así lo quieres Pero no vas a olvidar No lo vas a olvidar Si todavía me quieres Ay si todavía me quieres Andrés, Valentina y Camila Los hijos de mi compadrillo Carlos también Carlos Mario Y mi compadre Carlos Rojas Pica Gallo Blanco La gloria que has buscado No la has conseguido Por tener un corazón ingrato Me daña Después que te di un amor bonito Solo porque crees que soy muy panso Tú fuiste quien quisiste terminar Porque estás acostumbrado a mi regreso Pero te vas a equivocar Porque no voy a regresar Aunque me esté muriendo Dos años tienen que pasar Y algún día cuenta te darás Que yo fui un hombre bueno Pero si me quieres olvidar Te voy a dar este consejo No me llames cuando tome No visites más mi barrio No cantes más mis canciones No repitas más lo amo Qué malo si hay un diario Ay hombre No pronuncié más mi nombre No corre cuando veas mi carro Y en la Navidad no llores Ay si se puede olvidar Ay si se puede olvidar Pero si así lo quieres Pero no vas a olvidar No lo vas a olvidar Si todavía me quieres Ay si todavía me quieres Yo estoy feliz Yo estoy feliz La negra y la llana Roa ¡Jumbo!